inmersión diaria en la palabra profética serie palabra vida y edificación evangelio de juan mensaje 19 la cura por la palabra lectura bíblica juan capítulo 4 versículos del 46 al 54 y juan capítulo 5 versículo del 1 al 18 día jueves 19 de octubre del 2023 punto 1 jesús no hizo muchos milagros en nazaret debido a la incredulidad de los que estaban allí los hombres miran las circunstancias con ojos humanos la visión natural limita la obra de dios necesitamos creer con sencillez en la palabra y así ella realizará la obra de dios el señor puede hacer la obra por medio de aquellos que son sencillos aconteció que cuando terminó jesús estas parábolas se fue de allí y venido su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros no es este el hijo del carpintero no se llama su madre maría y sus hermanos jacobo jose simón y judas no están todas sus hermanas con nosotros de dónde pues tiene este todas estas cosas y se escandalizaban de él pero jesús les dijo no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y en su casa y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos punto 2 las personas necesitaban ver las señales que jesús hacía para que creyeran en él es mejor creer en la palabra que esperar a que los milagros acontezcan y sólo creer después de eso la naturaleza humana no es confiable si usted cree solamente después de las señales usted no es confiable es mejor tener la sencillez de creer en la palabra profética que es confirmada por las señales que viven con ella estando en jerusalén en la fiesta de la pascua muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía pero jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre punto 3 cuando jesús fue a las bodas de cana la palabra fue hasta ellos no tiene sentido tener un vivir cristiano religioso aburrido y sin alegría ser sencillos y hacer todo de acuerdo con la palabra del señor cambia nuestra vida cristiana y nos lleva de un vivir religioso aburrido a un vivir lleno de satisfacción vida y alegría su madre dijo a los que servían hace todo lo que os digere juan capítulo 2 versículo 5 punto 4 nuestro dios es único pero para dispensar sus riquezas al hombre es necesario que el padre sea la fuente el origen del amor el manantial de amor y que el hijo sea su conductor aquel que hace a dios que es amor accesible al hombre por último el espíritu santo es la comunión y el transmisor y no como moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de rael no fijara la vista en el fin de aquello que había de ser abolido segunda de corintios capítulo 3 versículo 3 el que tiene oído oiga lecciones de pérgamo te atira página 42 necesitamos creer con sencillez necesitamos creer con sencillez en la palabra en la palabra en la palabra debemos creer nada que esperar hacer todo de acuerdo a la palabra hacer todo de acuerdo a la palabra nuestro dios es único nuestro dios es único es la fuente origen de amor es la fuente origen de amor el hijo conductor el hijo conductor el espíritu santo transmisor el espíritu santo transmisor amén